El 19 de agosto fuimos electos, hicimos la elección en la sede Sarmiento de la Universidad. Se conformó la comisión ejecutiva, previamente se conformó también la comisión directiva, que son más que nada todos los jóvenes que toman en realidad las decisiones, nosotros lo único que hacemos es ejecutar, así que eso. La comisión ejecutiva se conforma de cuatro cargos, presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Y bueno, este fue nuestro primer encuentro con el intendente, más que nada lo que queríamos hacer nosotros era presentarnos formalmente con el mismo, y bueno, empezar a trabajar en realidad, poner primera y empezar a trabajar por la ciudad y los jóvenes. En realidad sí, como digo, la idea era presentarnos, pero sí hablamos de varios proyectos importantes. Los proyectos más importantes que estamos teniendo son, primero, bueno, tenemos que disponer algunas actividades que tenemos que hacer deportivas y culturales, que creo que es el desarrollo de este estilo es el más importante para los jóvenes hoy en día. Y después, bueno, tenemos que tratar algo que nos solicitó el consejo, que es el tema de las matines, de la edad de las matines dentro de lo que es la juventud. Y también el desarrollo de los egresos a fin de año, creo que es un tema importante, que mueve bastante dentro de Esquel, y bueno, esos son dos temas bastante bases que tenemos que tratar primero dentro de lo que es la comisión directiva. Mañana nosotros tenemos una reunión con la comisión directiva, y bueno, se van a tratar estos temas. Y bueno, esos fueron los temas principales con el intendente, además de la presentación. En realidad, tenemos que tratar varios temas. Primero, el rango etario, después la venta de alcohol dentro de estos lugares, que creo que es la base de los problemas que hemos tenido a lo largo de estos últimos años. Y bueno, la comisión va a tratar estos temas, y bueno, va a dictaminar algo. Nosotros como comisión ejecutiva vamos a hacer lo que la comisión decía. No, en realidad, o sea, sí, lo que dijiste está bien, pero la edad que quieren bajar es a 11. Para poder ingresar a una matinée. Y bueno, justamente, yo no voy a poder decidir ni nada por el estilo, pero lo va a tener que dictaminar la comisión directiva. Nosotros como comisión ejecutiva lo único que hacemos es llevar a cabo las decisiones que tome el consejo. Pero bueno, sí, digamos, es un tema largo, polémico para tratar, que creo que en la reunión de mañana vamos a poder dictaminar y decidir qué es lo que se va a hacer. ¿La predisposición del intendente cómo ha sido para la reunión? La verdad que Matías es excelente, desde el primer momento estuvo con nosotros, así que creo que vamos a poder trabajar bastante bien, porque yo creo que Trabas no tuvo de ninguna forma. La verdad que muy bien lo que hizo Matías. El horario es de las 9.40 hasta las 12 del mediodía, pueden ir a cualquiera de sus horarios, y es en la sede Sarmiento de nuestra universidad, y bueno, ahí se va a desarrollar. ¡Gracias!